...quien está presionado permanentemente hace un par de semanas es el cantante nacional rapero, hip hopero DJ Méndez. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, hace cuánto, una semana atrás, se le acusó a un grupo de gitanos lo acusaba de que lo habían agredido? De que DJ Méndez lo había amenazado de muerte en La Cuca, un restaurante de la quinta región. Incluso pasó detenido un par de horas DJ Méndez. Luego, acá en Mañaneros de la Red, ¿cierto? Romina Martín rompe el silencio, una cantante nacional, y dice, ¿sabes qué? Yo hice una canción con DJ Méndez. Touch and Go. Touch and Go, una canción muy pegajosa, muy buena, y él me debe dinero por esa canción, porque me está pagando solamente el 3% de los derechos con exos, como si fuera corista. Y en realidad yo no soy corista, sino que tengo gran participación en la canción. Sí, porque altos derechos tenía esa canción porque también formó parte de una teleserie. Además, fue la banda sonora. Hola, ¿cómo estás? Llegaron los vinos. ¿Qué, qué, 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 qué. Oye, no la toques, no la toques. Pero eso no es todo, Gustata. Eso no es todo. Y Felipe, usted escúcheme muy bien, porque se le interesó esa noticia y por eso vino. Porque a los gitanos que lo acusan de agresión, a Romina Martín, que lo acusa de verle dinero, el viernes, en primer plano de televisión, apareció una señorita, Yanin, quien asegura, no Yanin Leal, otra Yanin, quien asegura que fue la pareja del cantante nacional hasta una semana previa al matrimonio de DJ Méndez con Marcela, su actual señora. Y hablaba como Spanglish, así como... Sí, a ver, esta es una muchacha chilena que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y ¿saben cómo conoció al cantante? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo creen? Con redes sociales, tecnología, a través de Facebook, a través de la cuenta de Facebook. ¿Lo conoció? Empezaron a chatear. Hola DJ, ¿cómo estás? Soy Yanin. ¡Uy, qué interesante! Yanin Leal. Y así de a poco empezaron a crear una historia que ella acusa a nunca sentirse la amante. Y ella dice, yo no era la amante porque a mí nunca me habló de Marcela, de esta nueva mujer. Y cuando yo empecé a ver, ¿cierto? Bueno, nueva. Cuando yo empecé a ver por la serie de televisión que existía una Marcela, que incluso había planes de matrimonio, ¿saben la explicación? ¿Qué le habría dado DJ Méndez a Yanin? No, no se nos ocurre. No se le ocurre, se le ocurre. No, para nada. Era un guión de televisión, mi querida Yanin. Pero qué sabia. Se salvó de cortarse la pestuga. Ay, la salvé. Porque justamente eso le dijo el cantante nacional a esta chica chilena, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, le dijo, es solo para la tele. Este es un amor de docu-reality. Yo necesito tener una pareja. Y como tú estás en Estados Unidos aún y no puedes viajar a Chile, me pusieron a esta mujer para simular un matrimonio, una relación, pero es nada más que eso. Yanin decía... Bueno, es lo que dice Yanin. No, Yanin lo que decía es que ella se paseaba libremente... Quiero estar en off, no me muestren. Quiero estar en off. Ella es la parte de la vida de él. Estaba libremente con él. Entonces ella no veía nada raro en la situación. De la mano, muchas veces, en calles, en lugares públicos, en restaurantes. O sea, ella veía que era una situación normal. Y no conocía el historial de Yanin con respecto a su fama y su popularidad aquí en Chile. Por eso ella nunca se sintió amante. Hasta que reconoció a esta mujer Marcela por la televisión. Yanin le dice, no, es todo para el guión, mi amor, tranquila. Y dice, ah, ya, me quedo tranquila. Y ella viene a Chile. Regresa a Chile, ¿cierto? Que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Y dice, a ver, acá ya hay algo raro. Y de un día a otro pierde el contacto con DJ Méndez. Luego sale este tema del matrimonio. Y nunca más se ha podido comunicar con el cantante. Y es por eso que ella decide romper el silencio. Y salir a hablar en ese programa de farándula. Previo pago, claramente. Para contar su verdad de qué es lo que pasó. Ahora, muchachos, yo aquí lo voy a dejar un poquito enganchado. Porque Yanin salió molesta del trato que recibió un poco en primer plano. Y hoy día a las 12 en intrusos de manera exclusiva y sin pago vamos a tener los descargos y las declaraciones de Yanin sobre todo este tema. La chica que estamos viendo en pantalla es la mujer de la que estamos hablando. Yanin. Ay, yo no sé. Pero a mí me cuesta creer que esta joven, dado que vive afuera, ¿cierto? En Estados Unidos y que ha tenido acceso y permanente comunicación con el DJ Méndez a través de las redes sociales, a través de internet, no esté absolutamente enterada de la vida y obra del DJ en estos últimos tiempos. Pero antes no, porque él le manda un pasaje en septiembre, el 24 de septiembre le manda un pasaje para que ella se viniera. Esto estoy parafraseando lo que dijeron en el programa Primer Plano, el día que la invitaron. A mí no me consta que le haya mandado un pasaje. Pero sí tenía fotografía y ella en el fondo no quería romper la relación que tiene DJ Méndez, pero quería en el fondo contar su verdad. Pero desde que el docu-reality está al aire, todos los medios impresos se han informado, digamos, acerca de la relación de DJ Méndez, cuándo se va a casar, etc. Entonces era igual información. Mira, por la señal internazada, ella tenía acceso. Estamos hablando del año pasado, antes que se hablaba de... Pero acuérdate que después le cuentan, le venden esta historia de que es todo para el guión. Así se van formando los mitos en torno a este cantante nacional, DJ Méndez.